bienvenidos amigos del canal bueno hemos pillado a antonio avís flores llegando a la casa de marta riesco y llevando más ropa y digamos instalándose más en serio ya sabemos que hizo la mudanza y que digamos que pasó de él no de la casa conyugal porque ya no estaba viviendo con olga estaba viviendo unos días con su hija bueno estaba entre aquí allí hasta que se decidió dar el paso y vivir totalmente con ella no mudarse o independizarse digamos entre comillas con marta riesco bueno después de esto pues los hemos vuelto a ver y en el día de hoy pues ha sido pillado llevando más en seres suyos privados para me imagino que la relación va mejor va más en serio y poquito a poco pues es algo más que la ropa se está llevando no más más cosas de él para que él pueda estar allí lo más cómodo posible dentro de del piso o ático no sé lo que es exactamente de marta riesco no que por lo visto poquito a poco ni estarán nos va enseñando en su casa y bueno parece confortable al menos para dos personas no y bueno pues tras esto pues lo que da la sensación es que eso de que está muy bien de que de que esto va en serio porque bueno en un principio lo llevo lo justo no lo justo y necesario para para pasar el día a día no lo que es la ropa más de diario y tales me imagino no lo que es la ropa más que nada y ya luego pues está llevando más bártulo y más cosas para digamos quedarse allí de forma entre comillas definitiva no ya como pareja de ella no ahora ya podremos empezar a ver no con el paso del tiempo porque en la convivencia es donde se curten las parejas si al final cuadran no cuadran si bueno si si van a durar o no no yo evidentemente deseo que todas las parejas duren lo máximo posible y que no se rompan pero pero ya se sabe no lo mal que lo ha pasado antonio david con todo este tema desde hace un año con la docu serie factores externos que afectan mucho noticias face por todos lados entiendo que es difícil no es difícil pero bueno si se centra en ella no y en su trabajo y tal yo creo que no tiene por qué perturbarle nada una vez que ya rocío flore le ha dado el apoyo a él lo que es a él es cierto que a ella no que no se ha desvinculado totalmente y lo ha dejado claro por activa y por pasiva que no tiene nada en contra de ella pero sí que es cierto que no no quiere hablar de ese tema es decir se desvincula pero que con su padre muy bien que con su padre pasa con el mismo tiempo que pueda pasar con holga de hecho tenéis un vídeo ahí de hace varios días en el cual está comiendo con gloria camila y con su padre en madrid no con lo cual ese feeling que tienen no lo van a perder porque esté con una pareja que a ella a lo mejor no le haga gracia por los motivos que fueran no que porque era su amiga porque se sintió un poco traicionada porque a lo mejor estaba tomando algo con ella y al rato estaba con el padre y bueno se tuvo que enterar meses después de esto no y quizás esto le sentará mal no como yo que sé como como si fuera una entre comillas traición no pero bueno lo importante es que está bien con el padre está bien con olga rocío flores y vemos como os decía un antonio david que va más en serio no no sé vosotros qué pensáis no sé si pensáis que esto puede ser un pasito más para para digamos estar con ella mucho tiempo creéis que va a durar con ella mucho tiempo o por el contrario pensáis que quizás sea algo pasajero y tal dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo